Ignacio, me quiero comprar dos departamentos, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, tendrías que tener la capacidad de pagar dos pies, de sea lo que sea que te financie un banco, 80, 85 o 90%. Normalmente hoy en día a este perfil de inversionista le están dando, picatera le están dando el 85 en su gran mayoría. Cuando digo gran mayoría, 60, 65%. Bien, más de la mitad le dan el 85. No pasa nada si te financian el 80, ¿ok? Que te financian el 80 quiere decir que la diferencia entre el arriendo y el dividendo va a ser más alta porque vas a dar más pie, salvo la saques a menos años, que bueno, también es un beneficio. Va a depender de lo que estás buscando como estrategia.